Para un pasante de ingeniería recién egresado, con el entusiasmo y la vitalidad de los 21 años, las instalaciones de Pemex parecían un monstruo con las tripas de fuera. Las gigantescas torres de refinación, los compresores, los poderosos generadores eléctricos, las calderas, las turbinas de vapor, eran un reto para entender su funcionamiento y su función dentro de los intrincados procesos que tienen lugar a gran escala en una planta petrolera. Eran también la oportunidad de adquirir la experiencia profesional que me serviría a lo largo de mi vida de adulto, que apenas se iniciaba. Petróleos Mexicanos en Reynosa significó una de las grandes instituciones desarrolladoras de esta ciudad. A partir de la refinería de Pemex, la ciudad se hizo dinámica y una de las principales ciudades de Tamaulipas y del norte de México. Petróleos era más que un negocio. Petróleos era una gran institución del Estado mexicano. Petróleos era el 18 de marzo. Petróleos era Lázaro Cárdenas. Era el futuro de México. Era el Politécnico Nacional. La corrupción es una gran traición a la patria y a nuestros hijos. Y esto tiene que cambiar. Por eso voy a votar por Andrés Manuel López Obrador y por la fórmula de Morena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!